Me da mucho gusto saludarles aquí en Entre Amigos, es el viernes, es el veintinueve de abril, se acabó el mes de abril, y bueno, pues ya estamos en el quinto mes, ya empezó la feria de Puebla y hay muchas cosas que platicar. Saludo a Pilar Bravo y a Jaime Zambrano. Pilar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Charly? Muy buenos días, pues sí, ya estamos en abril, oye, mañana se celebra el Día del Niño, así que felicidades a estos dos niños, estos dos niños que todos tenemos siempre, ¿no? Aunque no queramos, seguimos siendo niños en el corazón, ¿no? Así es, Jaime, ¿cómo estás? Charly, ¿cómo estás? Pili, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Y bueno, muchos también nos seguimos comportando como niños, ¿no? Sobre todo en la política, cada berrinche que hacen. Sí, ahí sí tienes toda la razón, ¿eh? Hay un berrinchudo. Muchos, muchos berrinchudos. En fin, pues ya se acabó efectivamente abril, y bueno, yo creo que ahorita lo interesante es la vacunación, ¿no? La vacunación intensiva que está haciendo el gobierno de todos los niveles, pues para que la gente vaya, ¿no? Fíjate, siempre dejamos al último, al último, al último. Perfecto, eso. Ayer fui aquí a mi clínica a las seis de San Pedro. No, 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 cuando vi la fila, y fui a media mañana, ¿no? No creas que fui a primera hora, pero sí, serían las diez de la mañana. No, no, cuando vi la fila dije, no, pues no, yo de aquí no soy, mejor, este, pero me acerqué, ¿no? Porque pues empecé a oír protestas, y me entero que pues se les había acabado ya el biológico, y que nada más había para ciento treinta, y dije, no, pues ya, yo no entro aquí en este grupo, ¿no? Pero bueno, ya me enteré que llegaría más tarde. Pero la cantidad de gente, a eso me refiero, ¿no? Que la gente deja de última hora, a pesar de que se les ha estado llamando todo el tiempo para que fueran, no, hasta el último día. Pero afortunadamente, la cantidad de de puestos de vacunación que hay, una enfermera me dijo, oiga, ¿por qué no se va usted mejor a la capo? Dije, bueno, pues está bien, me dijo, pues a lo mejor ahí le le atienden más rápido. Sí, muchas gracias. Y efectivamente me desplacé, y oye, muy bien, ¿eh? Ahí en la capo se han establecido módulos, está la Guardia Nacional, está el Ejército, está personal de lista, en fin, muy bien, muy rápido, ¿no? Entonces digo, no hay pretexto ya para no hacerlo, ¿no? Ahí me tardé cinco minutos, me aplicaron la doce, llevé mis papelitos, y en orden, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente, de verdad, yo creo que sí hay que aprovechar, porque como decía esta mañana el doctor Martínez, es una oportunidad de vida. Y yo creo que, pues los que no lo han hecho, de verdad, aprovechenlo, porque después, pues no va a haber, ¿no? Y entonces, ay, ¿por qué no fui, no? El COVID después la mató a diecisiete mil ciento treinta y nueve personas, y a veces se nos olvida, ¿no? Pensamos que ya pasó la pandemia, y no, ahí está el virus todavía, ¿no? Sí, sí, diecisiete mil personas, y yo creo que todos conocemos a alguien que falleció. Que perdimos, claro que perdimos, ¿no? En fin, bueno, pues ahí está el capítulo. Muy bien, Jaime Zambrano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pues fíjate que lo que decías, había también alguna desinformación, pero ya nada más están pidiendo, eso porque un familiar es, acompañé a algunos familiares, ya nada más están pidiendo el INE para ir a vacunarse y ya. No, 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 si tienes tu hojita, si tienes tu hojita de la última aplicación, órale, vas, pero si no, te la están aplicando. Sí, me tocó a mí que presione más presente su INE y vámonos, ¿no? Ahora sí que están sin mayores requisitos. Y ahí mismo ya tienen hasta impresa la hoja, antes había que imprimirla y todo, y ahora ya tienen ahí los paquetes impresos de hojas. Sí, yo me acuerdo cuando empezó la vacunación, tenías que dejar todas tus actividades para irte a formar a la hora que te tocaba y no importaba si estuvieras trabajando, estuvieras con la pata rota o estuvieras de viaje, tenías que ir el día y a la hora que te tocaba con tus documentos, con tu pluma azul. Tus copias. Hace un año, justamente, las filas y filas. Sí, hace un año. Hacías fila y todo. Hoy vas a la capo, vas al mercado, oiga, póngame la vacuna así, pum, pum, y te la aplican de inmediato. Sí, sí, sí. Todo eso pasa. Muy bien. En fin, pues ya es un llamado de vida. Así es, un llamado de vida. Y hablando de vida, estábamos comentando antes de empezar el programa, algo que me parece muy interesante, estábamos comentando con Pila Bravo, el tema del servicio forense. En el estado de Puebla, el servicio forense lo tenía el Ministerio Superior de Justicia. Así es. No pasan, por algún motivo, a la Fiscalía General del Estado. Es decir, ahora ya tienes que hacer los trámites ahí. Y parece que los trámites son más tardados. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué sabes de eso? Mira, mira, siempre ha sido complicado cuando por alguna situación, algún accidente, algún deceso, pues el cuerpo va al servicio médico forense. Por siempre, desde que estuvo en el Tribunal Superior de Justicia, había rezago, ¿no? Incluso yo me acuerdo, cuando se inauguró las nuevas instalaciones, pues presumían mucho sus unidades de refrigeración, lo cual es muy bueno para guardar los cuerpos, pues cuando tienen más de uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues los médicos tienen que hacer la autopsia. Y bueno, a lo mejor se tarra, no sé, una o dos horas en cada cuerpo. Y entonces, bueno, para evitar la descomposición. Imagínate en esta época de calor. Entonces, yo me acuerdo que tenían unidades de refrigeración. Hoy yo no sé si existan, pero por un asunto personal, tuve que estar allí hace una semana, en el servicio médico forense, y qué barbaridad. Las familias tardan un día, día y medio, o hasta dos días para que les den, o más, o más días para que les den su cuerpo, y se termine. Yo no sé si faltan médicos forenses. Yo no sé si funcionan todas las unidades de refrigeración. Pero lo que más me llamó la atención, fíjate, es que, primero, una familia se me acercó porque, pues, logré sacar el cadáver de una amistad. Sí, claro. Y esto, y segundo, pues, me decían, oiga, pero nosotros llegamos primero, nosotros llegamos prácticamente desde Antier, porque del hospital ISTEP, nos mandaron con mi difunto acá. ¿Por qué? Pues, falleció en un hospital. Sí, claro. Y en el ISTEP, pues, sí, pero nos mandaron que era por ley, era una nueva ley que se tenía que aplicar a los difuntos de hospital aquí a la unidad de médico frontillo. Oye, no, eso no puede ser. Pues, sí. Me dijo, y usted ya se va con su difunto, y nosotros aquí estamos esperando. Y dije, pues, mire, la verdad lo lamento, pero desconocía este tema, ¿no? Entonces, yo lo voy a plantear en la próxima, ayer no, no era momento para hablar con el fiscal, pero yo creo que sí amerita, pues, saber cómo funciona este servicio, cuáles son sus carencias, ¿no? Porque, yo no sé, te repito, si falten médicos forenses, si tengan todas las unidades refrigeradas adecuadamente, o si hay déficit, ¿no? También tienen tiendes que, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, pues, era un difunto tras otro, uno tras otro, ¿no? Pero esos iban rapidísimo, porque te morías y te entregaban el cuerpo y vámonos, ¿no? Y además tenías que cremarlo de inmediato, ¿no? Sí, claro. De inmediato. Entonces, la verdad sí es... La fila era en la acercación. Sí, de verdad. De hecho, la fila se hacía en los módulos para cremar, ¿no? En estos crematorios, ahí se hacían filas impresionantes. Impresionante. Pero sí sacaban más rápido los cuerpos. Así es, y los sacaban rapidísimo, ¿no? Bueno, pues, te digo, lamentablemente, pues, esto me permitió, pues, asomarme a este asunto, ¿no? Yo voy a plantearlo la próxima semana, a ver si con el fiscal, porque me parece muy grave, ¿no? Yo pregunté después a la oficina de comunicación de la fiscalía y me dijeron, no, no es cierto. Digo, bueno, entonces, ¿cómo es posible que esta familia, digo, no murió de violencia, no murió? Fue un paciente enfermo renal, o no sé exactamente cuál era la dolencia del difunto, pero ¿por qué lo mandan al forense, no? Cuando hay tantísima carga de trabajo, ¿no? Antes, Carlos, ¿tú te acuerdas que cuando había un atropellado, un difunto, pues, era, o un asesinado, pues, era tema para, a veces, hasta para una semana, ¿no? Los cronistas de policía, tú lo sabes, tú estuviste en el sol, y se llevaban, pues, hasta una semana o tres días, por lo menos, recontando la historia, ¿no? El reportero de policía se volvía, exacto, el reportero de policía se volvía casi, casi un investigador, ¿no? Y hoy, ¿no? Hoy tienes un difunto, pero cada, cada rato, ¿no? Y en el interior del Estado, y lo, pero lo, pero lo más grave es la violencia, ¿no? Que si el decapitado, que si el embolsado, que si el feminicida, o sea, sí estamos ya en un, en una situación ya un poco, que sí te da miedo, ¿no? Que te da miedo porque, dices, no podemos vivir en este horror, ¿no? Que no nos acostumbremos a este, a este ambiente de violencia. Pero ya nos acostumbramos. Ay, no, no, no. Todos los días, o sea, todos los días, como dices, el embolsado, que la chica ya desapareció. Estamos hablando de Puebla, ¿eh? Sí, claro, no, de Guanajuato, de Chihuahua. No, 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 estamos hablando que la señorita ya desapareció, que se busca al joven, que apareció después de tres días embolsado, que se desapareció en tal población, y ahora aparece muerto acá, que ya fueron a dejar las piernas en un parque, que ahora fueron a dejar los brazos en otro, y que la balacera, y que, o sea, es verdaderamente terrible. Horrible. Estamos viviendo en Puebla, en Puebla, antes decíamos, no, pues, ah, bueno, allá en Sinaloa, allá en Guanajuato. No, 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 no. Quisiera irme a Sinaloa, es de las ciudades más seguras, ¿no lo crees, Jaime? Sí, imagínate, ¿no? Súper seguras, que sales y empiezan las balaceras de un lado, las balaceras de otro, el otro. No, 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 toquemos madera. O sea, seguro que se ocurre la balacera un día, ¿no? Allá en Sinaloa sí está muy complicado. No, pero, a ver, en Sinaloa, el que gobierna es el Chapo, el hijo del Chapo. Bueno, eso sí, mientras no te metes con los grupos, es muy tranquilo. Fíjate, en Sinaloa es uno de los estados más seguros. ¿Por qué? Porque ahí toda la delincuencia la controla el Chapito Guzmán. O sea, ahí no, ahí no te subes a la combi, al microbus, y te asaltan, porque el Chapo sabe quién fue, y te manda a traer y te pone en orden. O sea, ahí en Sinaloa, el que gobierna es el Chapito. Aquí en Pueblo hay un operativo, hay una zona de Loma Encantada, hacia el sur, y se comentaba que podía estar por ahí Ovidio, ¿no? Llegaba la Marina, Guardia Nacional, cerraron las casas. Ah, sí hubo. Hace unos cuantos días. En Villa Encantada. En Villa Encantada. Sí, 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 sí. Y se dijeron que podía ser, ¿no? Al final, pues, no pasó a Mayores, por el cateo. No dijeron. No encontraron nada, pero se ha estado... Bueno, no dijeron exactamente, pero sí se ha estado diciendo que por aquí hay raíces, ¿no? Incluso en Mayorazgo, una de las casas, se dijo que ahí estuvo el Chapo también, ¿no? Entonces, hay una relación por ahí media rara. Oye, fíjate que Mayorazgo y Villa Encantada, pues, están más o menos cerca, ¿no? No lo descarta. Además, Villa Encantada, pues, es un fraccionamiento clase media, 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 y bien hay bonitas casas y todo. Sí podría ser, ¿no? No se dijo cuál fue el informe de ese operativo, ¿no? ¿Fue toda la noche? Pero Vídeo es protegido del presidente. Pues, sí. A ver. Su mamá ya fueron. Y el presidente habló por teléfono y dijo, suéltenlo. Sí, eso sí. O sea, es más, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, yo hablé por teléfono y pedí que lo soltaran. Dios. Entonces, a Ovidio, a Ovidio, Santovidio, pues, no le, no le, no le, no le preocupa. Él puede andar libremente por el país sin hacer relajos. Porque además, la verdad es que el chamaco no, no sale, o bueno, no tenemos información de que Ovidio ande borracho y haciendo balaceras y, no, no, como que lleva una vida, digamos, no tranquila, pero sí, como le dicen, de bajo perfil. De bajo perfil. Exacto. ¿Verdad? De bajo perfil. Mucho más bajo perfil que su papá, ¿no? Exacto, sí, bajo perfil del chamaco. Claro. Y protegido del presidente. La mamá es amiga del presidente. Sí, 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 eso te iba a decir la mamá, pues sí. No, 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 ¿qué cosas estamos? Deberíamos tener narcotraficantes así, de secretarios de seguridad pública, porque ellos controlan toda la delincuencia. En Sinaloa no te roban la llanta, no te roban en el transporte, no estás en un restaurante y no entran a asaltarte, no se meten a las tiendas a robar. ¿Por qué? Porque hay un control de la delincuencia. La gente que, en lugar de delinquir, se dedican a hacer la producción y la distribución de la droga para los gringos, que los gringos ahí se maten y todo. Nosotros les mandamos la droga, somos muy buenos proveedores de la droga en los Estados Unidos. Yo, en broma, que no es broma, ¿no quieres verdaderamente destruir a los Estados Unidos? Córtales el suministro de droga 15 días, a ver qué hacen. Sí, ¿verdad? Es que son consumidores de todos los niveles. Brutal, o sea, si en México el consumo de cocaína y de esos enervantes ha crecido entre los jóvenes de manera brutal, en los Estados Unidos es como tomarse un café. Una aspirina, claro. ¿Sí? No, qué feo. No, no, no. Y bueno, lamentablemente nuestros jóvenes también ya están. Todos los días detienen a muchachos, ¿no? Con sobres ahí en Atlixco. Sí, en Atlixco, ¿no? La capital también. La capital, ¿no? No, 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 no. Era una locura, ¿no? De chamacos. Pero, este... Y dices, hijo de... ¿Qué pasaron a la feria? Sí. ¿Qué pasaron a la feria? 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 Ay, no, ya no pude llegar. Fíjate, me quedé justamente a la mitad del corredor. Porque era, de verdad, era un gentío. No, no, no. Era río humano. Debo decir que desde la víspera había mucha gente, a mucha gente que, bueno, estaban así bajando todos los eventos, los proveedores de la feria. Pero ayer, no, 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 no. Desde la mañana, todos los chamacos y todas las muchachas se fueron a formar para lo de Marc Antonino. Y anoche, bueno, me tocó ir a la feria, a la inauguración. ¡Qué barbaridad de gente! No, no, no. No digo para irte en camión o era para irte caminando. Porque no había otra manera de subir por la cantidad de vehículos. Primero, todas las calles invadidas de unidades. El estacionamiento, pues, naturalmente ya estaba totalmente lleno. Y mira que tiene bastantes cajones. Pero era imposible entrar, ¿no? Y, bueno, los chamacos, ¿cómo llegaron a pie? Eran, pero de verdad, ríos de gente subiéndolos desde la Cruz Roja a pie y todos lados. Desde la hermanos, perdón, de la Calzada Zaragoza y todo. Y, bueno, por la noche aquello era un tumulto para poder entrar a ver a Marc Antoni. Y te digo, aunque el gobernador inauguró justo enfrente del planetario, donde fue la ceremonia oficial. Después, para llegar allá, no, no, no. O sea, yo dije, ay, muere, yo me rindo. Nos habían invitado para acudir y mira que ibas con todo. Pero, no, la multitud se te iba encima. Entonces, dije, no, ¿para qué me riesgo, no? O sea, ¿no hubo trato VIP para la prensa así de que pasen por acá? Ah, sí hubo una posibilidad. Pero la verdad es que era tanta la gente que tenías que cruzarla, ¿no? A fuerza, aún en ese corredor, ¿no? Por supuesto que el gobernador llegó, pues, súper custodiado, ¿no? Pero los medios, ahora sí que hazle como puedas. Tienes derecho al acceso, pero hazle como puedas. Y yo dije, ¿sabes qué? No me interesa más ni para nada. Y yo quería ver el ambiente, ¿no? Pero pues ya era más que suficiente ver cómo estaba, ¿no? Y las muchachas gritando ahí todo, soltándose el pelo, los chamanos. No, 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 no. De verdad, fue un espectáculo. Y yo dije, no, pues yo ya me voy bajando porque, pues, ¿cómo salías, no? Pues solamente caminando, ¿no? No había manera de un vehículo, un taxi o algo que te pudiera bajar a la calzada Zaragoza, ¿no? Entonces, así que agarré mi camino. Y muchos, así, en ese tono también, pues, terminamos a las 10. Otros dicen que a las 11, 12. Bajando, ¿no? Bajando para salir porque ya no pudieron tener acceso. El espectáculo de Matt Anthony empezó al cuarto para las 10, ¿no? Entonces, en lo que saludó y todo, pues, empezó cantando a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, pues, yo no sé a qué horas habrá terminado, ¿no? Creo que fueron 90 minutos de canciones y todo eso, ¿no? Pero ¿qué te gusta? Medianoche. Jaime, ¿no andabas por allá? No, fíjate que no, ya tuve la oportunidad de verlo antes. Y la verdad es que sí, cuando supe que había mucha gente, dije, no, no, no. ¿Fuiste VIP? O sea, ¿fuiste VIP? ¿Cómo que viste? No, no, digo, hace la anterior vez que vino, ya se... Igual le dio un concierto para... Igual le dio un concierto para... Igual le dio un concierto para la gente VIP, entre quienes seguramente estuviste, dije... No, no, para nada. No, 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 fíjate que me tocó ir. La verdad es que es muy buen espectáculo y ahora que estaba en la feria de porcino con tanta gente y eso, dije, no, ¿para qué me arriesgo? Sí, sí, sí. Y además, ya después estaba viendo conocidos que estaban muy enojados, que no pudieron llegar hasta el concierto. Parte de enfrente estuvo, pues, la zona VIP, ¿no? La zona de varios miles de pesos para poder estar enfrente, entonces había molestia por eso. Entonces los que pudieron entrar, muy contentos. Los que no pudieron llegar, muy enojados, ¿no? Porque no pudieron ir a Maragán, entonces la gente fuera abierto. Oye, este cuate ya había venido en tiempos de Rafael Moreno Valle, ¿no? Se decía que venía incluso seguido a Casa Puebla, ¿no? Cuando era Casa Puebla de los gobernadores. Cuando era Casa Puebla. Cuando era la Ostra. Sí, vino. Sí, yo me acuerdo que había sido invitado, ¿no? Del gobernador Moreno Valle en aquel tiempo, ¿no? En aquellos tiempos. Pero, este, yo no me acuerdo si hubo, sí, sí hubo presentación de él, ¿no? En esa ocasión. No me acuerdo qué año fue. ¿Se congeló, Jaime? Sí, se congeló un poquito ahí, como. Pero bueno. Creo que sí vino con Moreno Valle. Sí, 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 sí. Incluso te digo, creo que fue invitado de Casa Puebla. Porque se generó ese chisme, ¿no? Que se había sido invitado a Casa Puebla y todo más. Pero bueno, pues el señor es todo un espectáculo. Es un puertorriqueño muy exitoso. Y bueno, luego ya en la inauguración estuvo también esta joven Moreno. Sí, se congeló, ¿verdad, Jaime? Se salió. Sí, se congeló. Pero bueno. Entonces, la feria, la feria de Puebla estuvo la inauguración. O sea, me imagino ríos de personas ayer. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, por la presentación de Marc Antoni. Que pues es muy exitoso y es un gran artista. Tiene un buen espectáculo. Yo no lo he visto, la verdad. O sea, yo honesto, no lo he visto. Pero pues llamó mucho la atención. Yo creo que fue un éxito. Sí. El gobierno de Puebla traer a Marc Antoni para este evento. Y hay otros artistas que también van a estar en el pueblo. Que yo quiero pensar que es un tema que no solamente estamos hablando del espectáculo, ¿no? Sino como que tiene un efecto político. Sí. Político-social, ¿no? O sea, trajiste a Marc Antoni gratis. Sí. Pari Circo, Charlie. ¿Eh? Pari Circo. Sí, exactamente. Exactamente. Así, bien resumido, claro. Así, así es. Exactamente. Jaime, sí sabes. No, pues es que se cortó acá un poquito. Pero además todo el cartero. Y estuvo en tu mascavadas ayer abrieron. Sí, 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 sí. Yo nunca los había visto. Y bueno, sí, son simpáticos, ¿no? Son agradables, ¿no? Los chavos. Y bueno, pues se presentan en Puebla, ¿no? Que en otro tiempo pues les negaron la participación artística, ¿no? Tocaron muchas puertas y te digo, ya fueron a México y bueno, ya ahora ya son de gran éxito, ¿no? Y bueno, ayer hicieron su espectáculo, con eso abrieron ayer la feria. Fíjate qué bueno que se hizo en la tarde porque imagínate que hubiese sido a las doce del día, como antes se estilaba, pues hubiera sido terrible, ¿no? Por la cantidad de, por el sol, ¿no? Por el calor. Pero afortunadamente, qué bueno que se hizo en la noche, eso fue positivo, ¿no? Yo siento que sí fue positivo. La ceremonia, bueno, pues como todas las ceremonias de estas de inauguración, ya sabes, los fuegos artificiales, bien, y sobre todo la reunión de gran cantidad, pues de todo tipo de personas, ¿no? De empresarios, políticos, bien, ahí como que volvió la convivencia de Puebla y eso es bueno, ¿no? El gobernador no deja de estar feliz de este espectáculo. Y yo creo que está bien. Está bien porque, bueno, con los poblanos teníamos dos años de no tener feria. Y quieras o no, es un evento que reúne a las familias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está el tema. Hoy, hoy moderato, por si quieren ir. Sí. Mañana a la arrolladora, cañavera en el 1 de mayo. Y todo es gratis. Y luego, gratis, quiero decir. Bueno, entre comillas, ¿no? 50 dólares el boleto y te da acceso. Sí, pero sí, sí tienes. El problema es que, aunque llegues al Teatro del Pueblo, no vas a verlos de cerca, aunque llegues muy temprano. Sí, es que de veras es cantidad de... Yo creo que ahí sí se debe... No sé, no sé. Digo, abren taquilla y reparten boletos gratis, ¿no? Pero aún así te digo... Sí. Ayer, sí, para los espectáculos que vienen. No para el palenquezo de... ¿Hay boleto gratuito? ¿Se cuesta 50 pesos? Ayer, no, 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 pero... No, boletos, pero ya para el Teatro del Pueblo. Una forma de controlar, de controlar el aforo. Una forma de controlar el aforo. No te van a cobrar. No, 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 no. Es para controlar el aforo. Ya cuando lleguen, no sé, a dos mil, yo creo, pues aquí, hasta aquí, ¿no? Pero tiene la ventaja, como es al aire libre el foro, pues tiene la oportunidad que, aunque no logres entrar, pues lo estás oyendo, ¿no? Yo ayer, te digo, bajando ahí, se oía el espectáculo, ¿no? Entonces, los que no deben estar muy felices... Ahora se congeló Pilar, ya nada más salgo yo, ¿verdad? Los que, la gente que vive ahí, o... Anda fallando, sí, ¿eh? Ya van varios avances que me da... ¿Me oye? No. Sí, sí, ya, ahora sí. Ya te escuchamos, te escuchamos. Es que va y viene, ¿verdad? Es que es como la zona, ¿no? Sí. Por sí es un fallo como generalizado. No, me decían que el seco que anda con fallos, ¿no? Y digo, pues tú estás en un sector y yo estoy en otro, como que no... Mira, ahora ya se congeló Jaime. En fin. ¿Nos oímos? Porque sí me parece extraordinario, extraordinario quiero decir, no de... Sí, sorpresivamente, es que se haya habilitado lo que le llaman una zona VIP para el Teatro del Pueblo. Pero es decir, que la gente que tuvo la oportunidad compró espacios para ver a Marc Anthony de cerca, como con una zona especial, que antes no existía. Es la primera vez que se hace en el Teatro del Pueblo una zona para la gente que tiene la oportunidad de pagar, llega, paga, y está en una zona de privilegio, como todos los que... como todos los privilegios que se tienen cuando tus recursos te alcanzan para eso. Y no está mal, ¿no? Pero... Pero es una... Habría que ver también si no hay algunos otros políticos ahí, funcionarios, que no necesariamente pagaron su boleto VIP y estuvieron ahí, en esa zona VIP. Sí, yo no sé por eso. Habría que preguntarle si pagaron su boleto VIP. Sí, yo quería... Yo quería por eso entrar, ¿no? Que yo tenía la intención de... Pero dije, no, pues ya esta viejita no va a poder entrar. Ay, no, efectivamente, ¿no? Era ríos, de verdad. Aunque era ya, te digo, la zona para acceso, pero no, no. Era imposible. Te empujaban, te pisaban y dices, qué necesidad. Además, mi escuate este ni me va ni me viene, ¿no? Yo quería ver el ambiente, ¿no? Eso, saber si en esas mesas de zona VIP, pues, ¿quiénes estaban, no? Pero, pues, no, no llegué hasta ahí, ¿no? Finalmente, los compañeros reporteros que estaban desde, creo que desde las seis de la tarde, ¿no? Adentro. Sí, 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 me encontré un compañero de televisión. Me dijo, no, yo estoy hasta el gorro porque me mandaron desde las dos de la tarde y de aquí no salgo, ¿no? Entonces, qué bruto, ¿no? No, 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 yo voy a haber terminado, pues, no sé, después de la una de la mañana, ¿no? Para poder salir de esa área. En fin, bueno, pues, es la feria de Puebla. Finalmente va a ser un acontecimiento por todos estos espectáculos. Además, los toros, ¿no? Que también se habían ido, ¿no? Los toros que también son un espectáculo de la gente de Puebla. Sí, claro. El cinco de mayo hay feria. Pero no tengo aquí el carter a la mano. El carter, sí, sí hay toros. También se esperan las protestas afuera, ¿no? Habrá bueyes, ¿verdad? No lo sé. También que los defensores de los derechos animales protesten. Sí, claro, claro. Ves que se ha querido que en Puebla, pero ya les dijeron, arancas dulces, los toros van a seguir. Y en Puebla, bueno, pues, se reabre la plaza de toros. No encuentro aquí ahorita el cartel de los toros, pero sí está buena. Van a ser tres corridas nada más, ¿no? Ah, bueno, pero corrida finalmente, ¿verdad? Sí. No, y hay mucha afición en Puebla. Uf, uf. Mucha afición. Yo respeto mucho a la gente que le encantan los toros. A mí no me gusta. Es un espectáculo que en lo particular fui una o dos veces a las corridas, no me gustó. Y ya, se acabó. Pero respeto a quienes les gusta la fiesta brava, como le llaman, los respetos. Pero bueno, cada quien, ¿no? Cinco, siete y catorce de mayo. Eso. ¿Cinco? Cinco, siete y catorce de mayo. Catorce de mayo. Ah, pues, nos vemos en la del catorce, a ver qué. Tiene Antonio Ferreira, Octavio El Payo y Ernesto Javier Calita. Ah. Y un galo, y un cuate del galo, también va a haber, también creo que, ¿cómo se llama este? Cuando van en caballo. Arturo El Cejas, de los mexicanos. Ajá. Ándale, El Cejas. Y eso que era parte de la empresa, ¿no? Pero bueno. El catorce de mayo, Antonio Ferreira, Octavio García El Payo y Ernesto Javier Calita, el cinco. El siete de mayo, Arturo Macías del Cejas, Sergio Flores y El Galo. Y el catorce, ya a la que nos invita Charly, Jorge Hernández Garete y Fauro Aloy. No, pues sí. Aloy, sí. Aloy. El catorce debe ser viernes, sábado. Pues sí, las corridas son los fines de semana. Qué interesante. Y los precios, por si necesitan, están en novecientos, los más caros y los más baratos en quinientos. Doscientos. Quinientos, habían dicho que doscientos. Ahora, el cinco de mayo es la más, la más cara entre novecientos y quinientos. Y en general doscientos. Ajá, general doscientos. Sí, la más barata doscientos. En general. Está bien, ¿cuánto cuesta entrar al fútbol, no? No sé cuánto cuesta entrar al fútbol, como, no, el más barato, ¿verdad? Dependiendo los. El más barato, sí, dependiendo del rival. Pero doscientos es el más barato. Ochocientos pesos, ¿no? En el estadio. Sí, pero como ya esperamos venga la liguilla, pues estará el más barato como en doscientos, trescientos pesos. Sí, más barato que cuesta, ¿no? Había un gobernador que le gustaba mucho ir a los toros. Cuando también me tocaba ir a los toros, alguna vez fui. ¿Mariano? No. Sí. A esa con M también. Sí, también Marín, pero. Mario Marín. No, Marín, Marín. Sí, Mario Marín. Sí, a mí también me tocó verlo. Sí, me tocaba cubrir los toros. De hecho, fui a las corridas para cubrir, ¿no? Fue complicadísimo cubrir corridas de toros, ¿no? No me cuesta. Nada de toros. Porque hacías la crónica de la corrida. La crónica, sí, sí, sí. Me tocaba hacer la crónica de la corrida. No, 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 no. Ahí te acercabas a los que sabía. A los que saben. ¿De dónde? Ay, ¿no? Pues sí, me tocó ver ahí a este, al Juli, por ejemplo. Ajá. Y en esa crónica del Juli, pues iba el gobernador, Mario Marín. Sí, 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 sí. A mí también, yo sí iba al... ¿Te gustaban mucho de los toros? Sí. Sí, pero también los demás, ¿eh? Yo también he estado... Vaya, los veía que sí también iba a Melquiades, iba también, ¿cómo se llama? Mariano también, sí, también iba. Yo no vi, fui a Moreno Valle, ya no lo vi. No, no, era... No, pues no. A él sí lo veía en el fútbol, cuando cubrió también el fútbol. Ajá, iba a... Ah, sí. Digo, a Moreno Valle en el fútbol, ahí estaba. Ah, mira. No se perdía partidos de política, ¿no? Porque no creo que le haya gustado el fútbol a Rafael. No, yo tampoco. No sé qué... O sea, yo creo que más bien iba a hacer relaciones con los dueños de los equipos. O sea, venían dueños... Llegaba a venir el dueño de Vasteca, llegaba a venir dueños de equipos grandes, este, Hank, por ejemplo, con Tijuana. Entonces, sí venía ahí, este, Moreno Valle. Yo también no creo que le gustara el fútbol, pero sí estaba... Oye, y el que sí también le gusta, pues es por eso es que mandó a chiflar a los ambientalistas, el gobernador actual, ¿no? Sí, porque me decía, oye, que vamos a hacer una manifestación, y que en el Congreso hagan una iniciativa. Y me dijo, a ver, señor, la fiesta brava es esto, es un deleite. Ya los ambientalistas ya te están congelando. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, pues lo que pide la gente para poder renovar. ¿Otra vez? ¿Ya nos fuimos? Ya, Sal, ya, ya está. Ya regresaste. Bueno, qué interesante, muchas gracias. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa. Sí, claro. A ver si no se va otra vez. Exactamente. Y hacemos una pequeña pausa y regresamos para la última parte de esta versión de Entre Amigos, hablando de la feria, de los toros, de los exgobernadores, que les gustaban los toros. Casa Puebla. ¡Ay, Casa Puebla! Sí. Pues vamos a la pausa para abrochar, como dice el palomo, ¿no? En el lenguaje de los toros, para cerrar. Para cerrar. ¡Órale! Vamos a hacer la clónica de toros. Vamos. Dale. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Javier Pozo fue el que lo escribió. A las 3.30 de la madrugada, golpearon las ventanas con pistolas y bajaron a las tres personas. Oh, órale. Dice, un equipo muy grande llevaba desgraciadamente todo el camión, estaba vacío. Y será el segundo. Moderato también ya emitió un comunicado, dice, como es sabido hoy, Moderato tiene una presentación en el marco de la Feria de Puebla. Ahora, desgraciadamente, nuestro equipo fue robado la madrugada de hoy en la bahía de descanso de la caseta Chalco en la casa de México. De aquel lado, o sea, de Puebla, un comando armado secuestró a los choferes, los subieron encapuchados y encañudados en un auto y finalmente los botaron a la terracería. Hacemos una atenta solicitud a las autoridades federales del Estado de Puebla, del Estado de México, de esta situación, son nuestras herramientas de trabajo. Nosotros solo queremos hacer lo nuestro, llevar entretenimiento y dar lo mejor para la gente de Puebla y toda la gente que nos apoya y se traslada desde los lugares cercanos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oye, pues que se vengan, como decía Lora, pues ahora que se vengan en ADO. ¡Exacto! ¡Está complicado! En ADO, ¿no? No, no, que terrible, ¿no? Que terrible es. ¡Impresión! No, 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 impresionante, ¿verdad? Impresionante el tema este. Lo que decíamos, ¿no? La delincuencia no para, no para, digo, no sé, está ya un fenómeno social por la falta de empleo, por la falta de oportunidades, pero esto no se detiene, ¿eh? Y también luego, pues la justicia, ¿no? La reforma, la reforma de justicia no vino a mejorar en nada, ¿no? Al contrario, porque ya sabes, presentas a los implicados cuando los detienen y pues salen por la otra puerta, ¿no? Lo que siempre se ha dicho, la puerta giratoria, ¿no? Entonces, pues es un cuento de nunca acabar y por ser modernos con la justicia, la verdad es que los resultados son que, ah, es que no queremos tener las cárceles llenas, pues ¿y a dónde vas a mandar entonces a los delincuentes? ¿Al parque? ¡Claro! Sí, sí está terrible, ¿no? Pues ojalá y pueda llegar el grupo, ¿no? Bueno, ya veremos si logra la presentación, si logra la presentación. No, hombre, no, 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 es un, el gobierno sabe dónde está ese, ese, o sea, las mafias, mafias, ok, eso es una mafia, no, no es que a alguien se le ocurrió ver un camión y bajar a las personas y robarse a ver qué se encuentran, no, 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 o sea, saben dónde y a los grupos, a los diferentes grupos musicales, les venden, no todo el equipo, sino a ver, a ti te vendo esto, a ti te vendo lo otro, aquí esto, acá, y entre el equipo que tienen, pues pasa inadvertido, ¿no? Ah, sí, pero qué terrible, ¿no? Esto sí, sí, ahí está la delincuencia y todo este asunto. Oye, si les parece... Yo, no, más para terminar, ya había empezado con Café Tacuba hace algunos años, cuando iban a forrestarse hacia Veracruz, les roban en la autopista Puebla-Veracruz, en ese tramo, también dentro del territorio poblano, y luego siempre se dijo que un tal grupo sonidero, Fania, ¿no?, este, tenía esos, esos instrumentos, ¿no?, esa parte del equipo, nunca se supo más, se iba a hacer investigaciones, al final, pues todo quedó en eso, no se supo si Fania lo decía de broma, de que estaba ocupando el equipo robado de... No, lo demostraron. No, la Cuba, el Café Tacuba. Pero pues ahí quedó, ¿no?, el caso, pues nada más fue un chiste. Demostraron. Ajá, que era de ellos, ¿no? Oye, aquí está, y etcétera, o sea, sí lo, sí lo, sí lo vieron, pero, pero finalmente no se hizo, no se hizo la, 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 pues la investigación, tal vez, ¿no?, pero la, el... Penalización, ¿no?, la penalización del delito. Exacto. ¿Casa Puebla-Pilar Bravo? Bueno, pues nada que, sí, hombre, no sé, los tres conocemos Casa Puebla, pues en otro tiempo, ¿no? ¿Tú? Afuera, nada más. Afuera y hasta Carla. Ah, mire. Y en la primera... El salón. De hecho, me conocí un invitado al salón de fiestas ahí. Ajá, ajá. Y el salón de fiestas. Carlos, tú sí la conoces, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo. Ya, hasta ahí llegué nada más, en la remodelación de Moreno Valle, ya no pude entrar. No, mira, yo sí conozco Casa Puebla desde, casi, casi desde, sí, casi desde que se inició. A ver, esta casa era de, ay, el doctor, espérame, se me acabo de olvidar, ya empieza a fallar la memoria. Había, era un doctor que había sido presidente municipal, era una casa que estaba ahí en Los Fuertes. Y fue comprada, fíjate, por el doctor Alfredo Tosqui. El doctor Alfredo Tosqui consideró que era necesario, pues, tener una sede donde recibir a invitados, pues, de relevancia, ¿no? Embajadores, emisiones comerciales. Y entonces, por eso se la compró al doctor, ay, mira, se me fue de la mente el nombre del doctor. La vamos a buscar. Que había sido, además, presidente municipal de Puebla. Entonces, le compra la casa, la compra el gobierno del estado, la habilita para que se convierta eso, en sede, en sede, para recibir a personas que vinieran, embajadores y todo eso, para recibir, ¿no? Para recibir a invitados. El doctor Tosqui nunca vivió en ella, ¿eh? A pesar de que él invirtió y todo eso, él jamás vivió en ella, porque él siempre mantuvo su domicilio ahí en la colonia Hueshotitla. Exacto. Ahí con Sarita siempre él despachó en su domicilio privado a los amigos más íntimos, ¿no? Y para los efectos de gobierno, pues, se recibían en Palacio de Gobierno, que estaba entonces en Reforma 710. 711. 11, perdón, 711. 711. Bueno, ahí se recibía. Y posteriormente fue, cuando terminó esa administración, llegó el gobernador Guillermo Jiménez Morales. Sí. Quien, aunque es poblano, él era de las, es de la Sierra Norte, de la región de Huachinango, pero su vida política la había hecho en el Distrito Federal. Entonces, cuando llega a Puebla como candidato, pues, inicialmente estaba albergado en un hotel, luego tuvo un departamento ahí en la Avenida Juárez. Y entonces, pues, necesitaba una sede para despachar. Y entonces es cuando comienza a habitarse Casa Puebla. Casa Puebla la inició como zona habitacional también, pues, el gobernador Guillermo Jiménez Morales. Y de ahí en adelante, pues, los gobernadores posteriores la han utilizado como casa habitación, pero también para recibir, pues, a personajes del gabinete, ¿no? Que también eran reuniones de gabinete donde ahí se hacían a puerta cerrada, donde, pues, se determinaban, pues, las acciones de gobierno. Y, bueno, ya a lo largo de todos estos años, finalmente cada gobernador le hacía cambios, ¿no? Al gusto de la señora de casa, ¿no? A ver, que ahora ponle, ahora queremos estilo mexicano, ¿no? Como era el caso de Melquíades Morales, ¿no? Que ponle a este tipo, decía Marino, y luego llegó doña Patricia Cusain y Mariano Piña, que le pongan esto. En fin, cada gobernador le puso su estilo personal. Mira, estoy leyendo, precisamente, en la revista única, que cumplió 11 años. Sí. Cumplió 11 años. Estoy leyendo la historia de Casa Puebla, escrita por Raúl Torres Almerón. Ajá, él sabe. Dice que el gobernador electo anunció varias ocasiones que no habitaría la Casa Puebla, ¿no? Dice, sobre la historia de Casa Puebla, situada en las faldas de los cerros de Loreto y Guadalupe. No está en las faldas de Loreto, de los cerros, sino está en la punta de los cerros. Ah, no, bueno, pues sí, ¿verdad? No, sí, claro. O sea, dice, situada en las faldas de los cerros de Loreto y Guadalupe. No, no son los cerros. No. No importa. Pero bueno, finalmente. Ahí dice. La idea original de tener una casa para recibir visitas distinguidas con seguridad extrema, una vez que el gobierno le ha estado a cargo de Alfredo Tosqui, se consolidó. Este, luego, dice, fue inaugurada el 15 de enero de 1978 por Ricardo García Sáenz, entonces secretario de Programación y Presupuesto. Era el gobierno de López Portillo. Lo inauguró también, dice, Italo Altieri, entonces director de Finanzas, fue la encargada de construir la casa y fue remodelada por el arquitecto Ricardo Hernández Franco, director de obras públicas. La triste memoria. A ver, ¿Quién? ¿Hernández Franco? Sí, ¿cómo no? Acuérdate que hizo Finanzas con las columnas rellenas de acerrín. Ah, ok, ok. ¿Ya te acuerdas de él? ¿No te acuerdas de él? No, no. Eres muy joven, eres muy joven todavía. Ajá, dice, bueno, el inmueble ubicado en, aquí está, que fue del ingeniero Carlos Ibetancur, que había sido alcalde. Eso, eso, eso. La casa fue construida por el ingeniero Carlos Ibetancur con estilo californiano, antiguo de los 30 y los 40. Y, este, y al término de su mandato, el Congreso del Estado se la regaló. ¿Ibetancur fue alcalde o gobernador? No, 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 ahí creo que está fallando, ¿eh? Bueno, ahí es lo que dice aquí la nota. Sí, 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 sí. Mira, yo en la mañana hablé con Irma, con Irma Sánchez, que también, pues ella sí fue testigo de la inauguración de esa casa, y me hablaba de un doctor, del alcalde, pero, no, era otro, era otro. Pero bueno, lo importante es que... Era Carlos Ibetancur. Ajá. Dice, la actual Casa Puebla fue construida por el ingeniero ferrocarrilero Carlos Ibetancur, pero algunos aseguraron que no la habitó, pues se fue a trabajar entonces al Distrito Federal con Maximino Ávila Camacho. Betancur fue gobernador, fue gobernador, el primer gobernador de seis años, de 1945 a 1951. ¿Eh? Sí. O sea, Carlos Ibetancur, sí, sí fue gobernador. Sí, fue gobernador. De 1945 al 61. Pero sí fue casa de un doctor, ¿eh? De eso sí estoy segura. Ah, la compró luego un doctor, es cierto. Sí, sí, por eso entonces te digo que... Vergara, creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Estoy tratando de preguntarle a Irma, sí, porque en la mañana, en la mañana yo le pregunté la historia y me la contaba, ¿no? Y entonces, este, yo creo que sí, creo que sí es Vergara, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que a lo largo, te digo, el primero que la habitó como casa habitación, de eso sí también estoy segura, fue don Guillermo Jiménez Morales, que vino de la Ciudad de México con doña Laura, ¿te acuerdas? Laura Betancur. Laura Elena Betancur. Exactamente. Que en paz descanso. Laura Elena Betancur. Y bueno, ellos sí la utilizaron como vivienda y posteriormente lo hicieron los demás gobernadores, ¿no? Lo hicieron los demás gobernadores, que bueno, y luego ya a mitad de sexenio, cuando ya sabían que se iban ahí, pues entonces ya alquilaban o rentaban alguna casa, ¿no? Para, pues, ir despidiéndose, ¿no? Pero te digo, la Casa Puebla, que sí conocí yo en todas sus diversas etapas, pues cada gobernador le ponía su estilo, ¿no? A lo mejor uno ponía sillones blancos, ¿no? Otro, ¿no? Otro le ponía sillones mexicanos, ¿no? Porque así era el gusto. En fin, tuvo muchas modificaciones, pero siempre había el salón, pues, de recepciones, ¿no? Donde en ocasiones nos invitaban a algún evento, ¿no? Público. ¿Ahora qué va a hacer? Bueno, bueno, ayer el gobernador, bueno, ya desde hace como antes de la pandemia, el gobernador había anunciado que primero, él nunca iba a vivir ahí, ¿no? Hablaba de pingos y no sé cuántas cosas, bueno, y que iba casi casi a exorcizar la casa, por Dios, ¿no? Que en qué tiempo estamos. Y luego decía que la iba a utilizar para organismos públicos, y me parece que comenzó ahí a funcionar para Instituto de Asuntos Indígenas y también para niños discapacitados, para atender a niños discapacitados. ¿Migrantes, no? Inmigrantes, ajá, ándale. Ah, ahí atendió el de los migrantes, una cosa así. Ándale, pero eso, pero lo cierto es que no se tenía con claridad por este tiempo de la pandemia exactamente qué iba a hacer. Lo que sí había eran niños discapacitados, en donde pues recibían sus terapias. Bueno, ayer anunció con gran asunto que la Casa Puebla se abre mañana, pero ahora como un centro recreativo. Se van a quedar ahí, me parece, que los niños discapacitados, ¿no? Y entonces, bueno, habla de que va a haber una pista para ir a correr, habrá un sitio para que puedas, dice, asar tu carne si quieres ir de día de campo. Puedes llevar a tus hijos, a tus nietos, para que puedan ahí disfrutar de manera recreativa Casa Puebla. Mañana, a las once de la mañana, se reabre. Y bueno, pues veremos en qué consiste ahora este, lo único que sé que decía o anunció es que donde estaba el helipuerto, ahora ha sido ahí edificada una concha acústica, pues para tener ahí a grupos musicales o conciertos, ¿no? Conciertos que se darán a los asistentes. Entonces, bueno, veremos cuál es la transformación de la Casa Puebla y que ahora permitirá que las familias, pues puedan acudir. Y es un poco el destino que le dieron a los pinos, ¿no? Los pinos, tú sabes, el gobierno federal también hizo lo mismo. Yo creo que es la misma idea, ¿no? La misma idea, imitar al presidente. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Casa Puebla, Jaime Zambrano? ¿Ya se congeló? Estuve como, ahí ya, ya creo que ya se... Sí. Estuve en el año 2014, en la mitad del sexenio de Morano Valle. De Rafael. ¿Se visitaron a qué, a una cena con la prensa? Fue una cena con la prensa, sí, de fin de año. Ajá. En el 2014. Como 2013, 2014. Sí. Fue la última. Y ya de ahí ya nunca más nos invitó el gobernador. ¿Dónde hizo las rifas, no? ¿Dónde se hicieron las rifas? Esa vez hizo una rifa, sí, hizo una rifa. Y entonces invitó a todos los compañeros reporteros de todos los medios, de todas las fuentes. Fuentes. Ajá. Entonces, ese día fuimos. Fue en diciembre. Pero nada más pasamos a la zona, como el salón que tienen ahí. Sí. Y luego fue todavía una entrega de premios ahí también, en ese mismo lugar. En una entrega de premios, también con el gobernador. Y ya después, ya no volví a ir, pero recuerdo que algunos compañeros fueron en tiempos de Gali, como gobernador. Fue, creo que como la última cena que hizo una cosa así. Y rifó un auto, ¿no? Rifó un auto. Fue una comida. Ajá, fue una comida del 7 de junio, ¿no? No, no, el, 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 bueno, la del 7 de junio fue una, pero la última reunión que Gali hizo como gobernador era el mes de diciembre y fue prácticamente una semana antes de que Marta Erika rindiera protesta como gobernadora. Y ahí se hizo una rifa, precisamente, de un auto. Ahora sí que, ¡un auto! Un auto. Se hizo la rifa de un auto, se lo, se lo, lo obtuvo una compañera. Este, se sacó el auto. Renata, exactamente. Renata Vázquez. Renata, exactamente, ella, ella obtuvo el premio de, precisamente del auto. Y Gali, siendo gobernador, se tuvo que retirar de la comida, ya no se quedó. O sea, llegó, saludó a todos, saludó a todos, de mano a todos, los doscientos o trescientos invitados. No había COVID, no había COVID. No había COVID, saludó a todos, ya no comió, y dijo, me retiro en este momento. ¿Qué sabe cocinar? Una secretaría de gobernación. Mayor. Con un helicoptero, con Diodoro Carrasco, se fue a la Ciudad de México, donde tuvo una reunión con Olga Sánchez Cordero, mejor conocida como Olga Sánchez Florero. ¿Por qué se van a tratar de la impugnación que había hecho Luis Miguel Barbosa y Morena acerca del proceso electoral? Todavía no, recuerdo, recuerdo que esa, esa fiesta, todavía no había una definición de que Marta era, era la gobernadora, como que fue una semana antes de el fallo que hizo el Tribunal Electoral. Sí, es cierto. Porque fue hasta jueves o viernes, una cosa así de la noche. Sí, un viernes creo, sí, 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 sí. Ya faltaba poquito para que entrara. Sí, claro. Exactamente, faltaba una semana para que el, 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 entonces debía haber sido. El relevo, el relevo gobernador. Porque todavía, exactamente, porque todavía no estaba definido que Marta Erika era la gobernadora, Marta Erika se define que era el que, que había ganado la elección por ahí del 8 de diciembre. Del 8, ajá. Ah, del 8, que fue un sarta, ¿no? En la noche que terminó la, al, al otro día en la madrugada, ¿no? Cuando lo, el tribunal. Sí, el tribunal. Exacto. Pero 4-3. 4-3, estábamos ahí en esta. 4-3. Viéndolo ahí. Sí, sí, sí. Sí. Como partido de fútbol. Exacto, 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 ¿no? Fue, fue. Fue extra, que fueron a penales. Entonces, esa fue la última vez que yo estuve en Casa Puebla. ¿Tú, Pilar, también fuiste en la comunidad? No, no, no. No, fíjate que a mí, en tiempos de Gali, nunca fui invitada. En tiempos de Rafael, sí, todavía me tocó. No, no, que ya no cubría yo la fuente de gobierno. Después de haberla cubierto en todos los gobernadores, justo cuando llegó él, me, me relevaron, ¿no? Y entonces, pues, solamente fui invitada en esa ocasión, cuando tú te refieres de esa rifa, mi querido Jimmy. Pero con Gali, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que ahí sí nunca fui invitada y no sabía qué había pasado en esa. O sea, solamente supe de la rifa del auto, ¿no? Que ganó Renato. Pero, este, tampoco sabía que se había ido Gali, ¿no? Que se había ido precisamente a la reunión esta, porque estaban las cosas muy tensas, ¿no? Por la elección. Muy, muy tensas. Sí, se fue Gali. No, no es la, no es el, el regalo más grande que se ha dado, ¿no? El regalo más grande fue una, un pie de casa al sur de la ciudad y lo hizo Paredes, Luis Paredes, como presidente municipal. Hace ya, ¡uh! Y quien se la gana fue un compañero de deportes, Israel Valero. Ah, mira. De hecho, se acababa de salir de su, de su, fue, fue en la avenida Juárez, la fiesta en un salón ahí de la avenida Juárez. Entonces, Israel Valero dice, no, ya no gané nada, me voy. Y, y se acababa de salir, estaba, estaba saliendo y llevaba un bochito y se le descompone el bocho, como a dos calles del, del salón. Y en eso estaba arreglando el bocho y que le abren, dice, vente porque te acabas de ganar la casa. Están contando, pero si no llegas en veinticinco segundos, te se va la, se va la casa, ¿no? Ah, fíjate. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, porque se le descompuso el bocho, regresa y este, y se, y se. No, pues ya el bocho valió. Y se ganó un pie de casa, casa CEO del sur de la ciudad, ¿no? Ha sido el regalo más, más grande del que tenga yo registro en estos tiempos. ¿Qué ha de haber dado la, la empresa CEO, no? No el presidente, de eso estoy segura, ¿no? Pero bueno, fíjate, de eso, de eso yo no me acordaba, ¿no? De eso yo no me acordaba, ¿no? De ese premio. Bueno, está bien. Y, 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 por ejemplo, este, recordarán que, eh, Melquiades Morales hacía ahí las fiestas incluso familiares. Eh, su hija Verónica. Claro. Que se casó con quien después fue el auditor del estado. David Villanueva. La boda, la fiesta. ¿Mandé? David Villanueva. Con David Villanueva. Cuando Verónica y David Villanueva se casan, en lugar de hacer la fiesta en el salón, que tú digas, o en la hacienda. ¡Contri! ¡Tatatá! Lo hace precisamente la fiesta, la, 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 la fiesta, ¿no? Lo hacen, lo hacen en Casa Puebla. Y todavía, pues, como que dijeron, ah, pues, eran, eran otros tiempos de la política, ¿no? Sí. Ya parece que hoy el gobernador. No, 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 no. No, no, no. La fiesta de la boda de su hija en, 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 en Casa Puebla, con cargo. Al erario. Al servicio del erario, ¿no? Claro. O sea, es que yo pagué por, por, porque yo pagué la boda y no sé qué, no, sí, pero finalmente es un lugar público, como era Casa Puebla, ¿no? Así es. Pero sí me acuerdo que Melquiades Morales hizo la boda de su hija Verónica con David Villanueva fue en Casa Puebla. La fiesta de la boda. Sí, pero. Sí. Sí, qué mal. A mí no me invitaron. Ah, pues, no, pues, no. Jaime, no sé, ¿verdad? No, 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 ya lo meto todo. ¿No? No, yo tampoco. Y luego, después vino Mario Marín, pero ya no hacía fiestas personales, pues, ¿no? Ya no hacía. No, él las hacía en otro lado, él las hacía en otro lado. Pero, exactamente, sus fiestas ahí personales, y, este, y, bueno, él sí hizo una cancha de fútbol donde iba a jugar todo el mundo. Y luego Rafael Moreno Valle, cuando fue gobernador, Marta Erika, como presidenta del DIF, impulsó un torneo de fútbol, de fútbol 7, que le llaman el fútbol. Y, entonces, iban los equipos del DIF, y de alguna, pues, era un torneo de fútbol interno del DIF, promovido, promovía el DIF de Marta Erika. Y mandaba, bueno, se hacía ahí los partidos que eran de mujeres o alguna cosa. ¿Y saben quién era el árbitro que pitaba, el árbitro que pitaba esos partidos de fútbol en Casa Puebla? No. ¿No? Claudia Rivera, mi banco. No. ¿En serio? ¿Qué es eso? No es un tema despectivo. Esa es anécdota. No es un tema despectivo, o sea, de ninguna manera. No, no, no. Claudia Rivera, una joven que gustaba del fútbol, se hace árbitro de fútbol 7. Una chavita que tendría 20, 22, 23 años. Claro. Era contratada por, es decir, había como una especie de liga de fútbol, y entonces decían, no, pues, ¿quién viene? ¿Dónde está el árbitro? Bueno, pues, traigan a la chica que arbitra en este, digamos, en este torneo, ¿no? Alguien, sí, le tocó. Entonces, ella iba a pitar, a silbar, a ser árbitro de los partidos de fútbol, ella iba a Casa Puebla, era el árbitro en Casa Puebla. Fíjate, eso es muy buen dato. Muy buen dato, sé que Claudia conocía a Casa Puebla. ¿No? Sí, Claudia, Claudia Pitaba en Casa Puebla, literal. Conoció a Marta. Sí, literalmente. No era amiga, no era amiga de Marta Erika. O sea, no es que Marta Erika, mi amiga Claudia, vente para acá. No, 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 o sea. Cumplía su contrato. Coincidencias, ¿no? A ver, va a haber un partido de básquetbol. Ajá, pues, vengan los dos equipos, y quién lo juega, quién lo va a arbitrar. Ah, pues, el maestro fulano de toda la vida. Claro. Que venga él y ya, ¿no? Claro. Pero era claro que lo que son las cosas. Claudia Rivera, mi banco, visitó Casa Puebla, estuvo en Casa Puebla como árbitro de los torneos de fútbol. Fíjate. Oye, por cierto, la modificación a Casa Puebla. Yo me acuerdo que los eventos, cuando había reuniones, ¿no? Sobre todo con periodistas o eventos, se hacía a la entrada. ¿Ves qué es la entrada? Y luego había un salón largo, en donde era comedor, ¿no? Era el comedor de sesiones. Pero con Rafael se hizo un nuevo anexo. No anexo, sino un inmueble de cristales, que es donde fue las rifas, las cenas finales, ¿no? Sí. ¿Qué haría, qué haría, no? Esa es la parte nueva, ¿no? Muy amplia, muy espaciosa, con mucha iluminación, ¿no? Y entonces ahí ya tenías que pasar por un corredor, como filtro, ¿no? Pasabas ya directamente. Y ya después de ser la entrada, ese escenario principal de los eventos. Pero bueno, pues esa es la historia de Casa Puebla, que ahora se convertirá en centro. En centro de regresión. Y mañana, como se inaugura, el gobernador invitó a que puedes llevar tu carnita, tus memelas, para que ahí en los, ¿cómo se llaman? Estos asadores. Sí, así lo dijo. Literal. Así lo dijo. Sí, hijo, llevas tu carnita. Y te la comas. Tus memelas ahí te la puedes hacer, ¿eh? Bueno, así son los tiempos, ¿no? Yo les voy a decir algo. En la parte de atrás de Casa Puebla, lo que es el famoso Cerro de Loreto, como lo conocemos los poblanos, hay algunos asadores. Hay asadores. Entonces, cualquier persona puede llegar con su carne, con su carnita. Sí, sí, sí. O puedes llegar tranquilamente. O sea, es más, ¿saben qué? No sé si hay, no hay internet, pero vemos la manera. Pero deberíamos hacer un programa desde ahí, los viernes, para ir a desayunar. Es más, me voy a encargar, si me dan oportunidad. No, no, por supuesto, Charlie. Que organicemos algo como un desayuno. Sí, órale. Me parece muy bien. Sí, está bien. Órale. Nos conectamos a nuestros datos, lo organizamos en unas dos semanas. Y hacemos ahí, porque la verdad, o sea, tú llegas, está tu mesa, pones tu mantel, sacas tu comida, tus refrescos. No se permite consumo de alcohol. O sea, no puedes sacar la cerveza. Sí, claro. Tu caguama ahí. Va a ser en la mañana, o sea, desayunito. Exacto. Sí, sí. Y ahí vamos a desayunar. ¿Va? ¿Por qué? Voy a hacer alguna, déjame pensarle. Hacemos ahí un desayunito, invitamos a algunos personajes de la política. Sí, sí, está bien. Me parece muy bien. Órale, me parece muy bien. Me gusta. Órale, déjame organizar y ya les hago la propuesta. Órale. La pongo en la mesa, vemos quiénes invitados llegan. Y ahí desayunamos y preparamos, incluso, o sea, nosotros, no se trata de que. Sí, pues un desayunito. Sí, un tapecito ahí con conchas. Unas conchitas ahí. Unos tamalitos, ¿no? Unos tamalitos ahí. Ah, excelente. Buena idea, sí. Algo preparamos los tamalitos, estaría bien. Bueno, ya estamos. Hecho. ¿Cómo estamos de tiempo ya? Órale. Ya, se nos acabó. A la media, qué barbaridad. Sí, se nos fue. Cuidete mucho. Pues nos vemos en los tamales, ¿no? Claro, claro. En los tamales en unas dos semanas. Y hacemos ahí el programa. Déjame ver ahí, platicaré también con producción. De tal manera que hagamos algo. Se puede hacer. La verdad es gratis. Ahora sí que para que las personas que quieran pueden llegar. Nosotros ahorita, por ejemplo, terminamos el programa a las dos de la tarde. Llegamos, ponemos nuestro mantel, nuestras memelas, nuestras carnitas, lo que quieras. Sacas tu refresco, tus agüitas, lo que sea. Comes, disfrutas. Nadie te cobra nada. Lo que sí es que hay baño y eso sí te cobran cinco pesitos, ¿no? Para ir al baño. Pero por lo demás, debes dejar limpio, etcétera. No se permite la bebida alcohólica. Sí, claro. Para evitar, ¿no? Pero si haces un truco, puedes poner... Puedes poner... No des ideas. Me han contado... No des ideas. Me han contado que pones una botella de jarritos. Así como para que vean que estás tomando jarritos y en una... De tamarindo, ¿no? De tamarindo. O te pones el vino. Te han contado. De tamarindo, ¿no? Ahí. Bueno. Pues hagamos algo por allá. Dani, muchas gracias. Y un día lo haremos en Casa Puebla. Al fin es público. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buen día. Gracias, Jair. Gracias, Jair. Feliz día del día a todos. Dani de Julián, que estén muy bien. ¡Gracias por ver!